hola bienvenidos a la cocina de sonia deliciosa el día de hoy les voy a enseñar cómo preparo unas costillas de puerco en salsa verde con habas bueno vamos a comenzar con la receta aquí tenemos las tabas nos vamos a pelar vamos a ocupar sal, pomino, orégano, consomé, de pollo, cilantro, cebolla, ajo aquí en la estufa ya tengo cociendo tomatillo verde y chile salapeño por acá tengo las costillitas cociéndose con agua cebolla ajo y sal las vamos a dejar que se frían en su misma grasa esta receta es deliciosa espero sea de su agrado y la sigan viendo vamos a pelar las habas así estas las vamos a llevar a cocer con poca sal así así las pelamos Aquí a la carne Ya se le terminó el agua Se está dorando En su misma grasa Así, la voy a dejar que se dore un poco Aquí tengo las habas cociéndose Ya casi están Vamos a dejar Que nuestra carne se dore A mi me gusta bien doradita Ya saben Aquí vamos a dejar que se dore muy bien Aquí en el vaso de la licuadora Ya tengo los tomatillos Y los chiles verdes Vamos a poner Comino Orégano Consomé de pollo Un manujito de cilantro Cebolla Y ajo Lo vamos a llevar a licuar Por aquí mi carne ya estuvo dorada Le agregué Unas radajitas de cebolla Le vamos a agregar la salsa Vamos a batir un poco Vamos a probar Se quedaron bien de consomé y de sal Les falta un poquito de sal Así Vamos a agregar Las habas Vamos a dejar aquí En la estufa A fuego mediano Por unos 10 minutos Y ahorita les enseño como quedan Bueno Pues así quedó mi guiso el día de hoy Espero la receta haya sido de su agrado Me regales un like Si te gustó Así quedaron Quedaron deliciosas Esas costillitas En salsa verde Con habas Nos voy a acompañar con frijolitos De la olla Bueno Nos vemos muy pronto Si Dios quiere Con una nueva receta Adiós Que tengan buen día Deliciosas